La historia de tan turbulenta es increíble porque es la historia de un gendarme que pide los servicios sexuales de una mujer. La historia de tan turbulenta es increíble. 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 Ah, entonces ya cambia, que me llamen a mí y voy volando como tres y dos o cuatro. ¡Muy bien! Como bien decía Rolo, este gendarme que vive en la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta. El gendarme de Santrupe, domingo 30 de enero, en Eurochannel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!